¡Se lo hace! ¡Quiero pues! ¡Entonces la mandamos fuerte! ¡Dice! ¡Muente! ¡Venemos! ¡Se lo cortamos! ¡Lo dice! ¡Sí! ¡Sin llorar por favor! ¡Buenales! ¡Buenales! ¡Porque esta la anciana a uno que ha sufrido! ¡Ya lloramos! ¡Está diverticando las soncitas! ¡Buenales! ¡Suelita de Gilacumba! ¡Guita, no! ¡La cuchadita! ¡Buenas heridas! 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 ¡No! Ahí están los chicos sufridos En el mundo de la cuadra En el mundo que hicieron conca En el mundo de la bicha El chiquito de la generación En el mundo de la salud ¡Ay! ¡Pero Blanquita no viene conca! ¡Apícate! 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 ¡Pero Blanquita no viene conca! ¡Apícate! ¡Déjate! ¡Vamos! 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 esta es la calidad de los cochinitos delante pero esta es la calidad de los cochinitos que ven el chino y las guitarras del perrito que son ¡Hey! ¡Cochina de nombre de Lucina! ¡Cochina de Lucina! ¡Qué bonito no me entiende! ¡Sumarice! ¡Que viva ese dopo! ¡Cochina de subtle! ¡Los patinitos! ¡Hola chicas en mi padrona! ¡Hola ya! ¡Que viva ese από Counter! ¡Los patinsitos! Si el agua es el signo, que hoy yo no me entiendo Si el agua es el signo, que hoy yo no me entiendo En el dedito En el dedo que no estamos, que estamos soñando Que tengo chicas que tanto En el dedo que no estamos, que podemos soñar Así es la vida chiquita Sabes que te quiero, no me das tu cariño Sabes que te quiero, no me das tu cariño No hay nadie, señalando Si mi cariño se hace, que no me comprender Al fondo, si mi cariño se hace, que te vas con el dedo Al fondo no me está Al fondo no me estamos Al fondo no me estamos Ay, Dios mío, salgan al fondo Muy bien Audio y los sonidos Sonido y fluces son audiondel ¡Sí! ¡Esta es suena suena fuerte! ¡Cuétalo, amigo! ¿Eh? ¡Sí, sí! ¡Este! ¡Viva el piso! ¡Suscríbete al canal! 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 que os va a ser